Música Cuando usted vea que aún un árbol, la rama de un árbol está tocando una línea, no se panique. Llame a EPM que ahí le explican si es necesario intervenirla, alguien va a ir a mirarla para ver si puede representar un riesgo. Si no necesariamente tocan un alambre, pues va a ocurrir un apocalipsis. Y a eso vinimos hoy a estar laureles, a que Diego Montoya, que es un ingeniero forestal y es uno de los encargados de que eso no suceda, nos cuente un poquito de la poda. ¿Cómo se dice técnicamente? Técnicamente se dice la poda, nosotros lo que realizamos son intervenciones sobre el arbolado, en este caso urbano, para garantizar tanto la prestación del servicio como el buen desarrollo de las especies forestales en la ciudad. Usualmente yo digo mentiras, pero si es verdad que si yo veo un cable, no tengo que entrar en pánico, un cable está tocándolo, una rama, ¿qué hago yo ahí como ciudadano? Primero que debe hacer es llamar 4444-115. Cuando las personas detectan un acercamiento a una red, ¿cierto?, algo que les parece curioso e inusual respecto a los árboles y las redes de energía, la idea es que se comuniquen, ¿cierto?, y reportar esa situación. ¿Puede ser riesgosa? Puede que no se genere un riesgo. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de tensión y diferentes elementos de la infraestructura de nuestras redes de energía. Inicialmente, pues, cuando se realizaban las siembras de lo que es todo lo que tenemos ahora de árboles urbanos, no se tenía en cuenta que teníamos una infraestructura eléctrica, ¿cierto?, alrededor. Se sembraban porque era muy bonito, porque era lo que había en tal finca, ¿cierto? Porque crecía muy rápido. Eso, precisamente por un crecimiento muy rápido. Y ahora tenemos un montón de inconvenientes. ¿Por qué? Porque es un árbol que él quiere desarrollar todo su potencial, ¿cierto?, en crecimiento, en frondosidad, en un montón de situaciones. Y nosotros tenemos la red que necesita sus distancias de seguridad. ¿En virtud de qué? De seguridad para las personas. O sea, lo estamos hablando de descargas eléctricas, de muertes potenciales, entonces es lo que hay que cuidar, ¿cierto? Es una cuestión delicada, pero tenemos también que amoldarnos a respetar esa arquitectura del árbol, a respetarle su morfología, ¿cierto?, en la medida de lo posible. Entonces es un equilibrio que hay que tener presente. Una actividad de estas genera de inmediato inquietud de la gente. Se bajan, vienen a asomar, si usted por qué está haciendo. Como todos somos muy motivados por el medio ambiente, todos creemos saber. Entonces llega la gente a decir, no, quítale para este lado, para este otro, no, bájese. Pero parte de eso es también acercar a las personas, ¿cierto?, y decirles por qué estamos realizando la actividad, qué parámetros tenemos para realizarla y cuál es nuestra obligación. Normalmente es una cuadrilla de estas, está compuesta por cuatro personas. Lo mínimo son dos personas, porque por un tema de que estamos trabajando en alturas. Cuando trabajamos en alturas, mínimo debe haber dos personas por si hay que realizar un rescate. Tienen sí o sí unos elementos de protección personal, que son el casco, son los guantes, son botas, son punteras, uniforme obviamente para que los identifiquen, el arnés y todos los elementos para el trabajo en alturas. Y ya los elementos de corte, que son sierras de mano, motosierra también cuando se requiere, los rastrillos para realizar la limpieza, las escobas y demás. Todo lo que es la parte de primeros auxilios también. Diego, ¿cuáles son los barrios donde más, o sea, uno puede decir, para la ciudad muy bueno, porque son los más arborizados, pero para EPM son los que más complejos se vuelven? Los más complejos, estamos en uno. Laureles, se caracteriza por su vegetación y eso nos impone muchos retos. Y barrios como el poblado también representan. Hay unos que son mucho más fáciles en su manejo porque casi no tienen circuitos con elementos arbóreos a su alrededor. Por ejemplo, el centro es una parte donde casi toda la infraestructura eléctrica está subterránea. La idea es que se consideraran ciertas estas infraestructuras eléctricas a la hora de pensar en los paisajismos o en las especies que se van a establecer. Eso sería lo ideal. No es lo mismo. Si tengo solo una red, en este caso, por ejemplo, que tengo dos transformadores, se me vuelve muy restrictivo el espacio que tengo. No es que no puedo sembrar nada. Se pueden sembrar especies que tengan restricciones o en altura o en follaje que me permitan convivir con las redes y que puedan minimizar al menos el mantenimiento y el riesgo para la comunidad. Y algo que decías ahorita, también mantener el equilibrio del ecosistema alrededor. Exacto. O sea, es que todos son palmas, aquí no van a parar los ciertos tipos de animales. Exactamente. O si todos los tenemos como arbustos, ¿dónde van a perchar las aves? ¿Cierto? Que necesitan esas estructuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!